¿Qué es la Facultad de Educación de la UDP? La Facultad de Educación de la UDP va a ofrecer, a partir del 2014, pedagogía en inglés para formar profesores que puedan trabajar en la enseñanza básica y también en la enseñanza media. Entonces, eso es una primera novedad. No hay muchas carreras en el país que formen un profesor para que trabaje en ambos niveles y pensamos que es importante, dado que hay mucho interés en las mamás, en los papás, de que sus hijos aprendan inglés desde muy chicos. Nosotros pensamos que podríamos hacer una buena contribución en montar una carrera con muy buen nivel. Tenemos un equipo docente muy bueno, entre los cuales se encuentran profesores que hablan inglés como lengua materna. La idea es que se constituya un ambiente de habla inglesa, donde los estudiantes desde el primer año hablen mucho inglés y por lo tanto salgan completamente bilingües, con capacidad de hacer clases en inglés y de aplicar una metodología adecuada para trabajar con niños pequeños, así como trabajar con niños que son ya adolescentes. Y por lo tanto hago una invitación a todos los estudiantes que están en este momento con dudas, con preguntas, con inquietudes para que se acerquen a la Feria del Postulante del UDP y para que se acerquen al stand de la Facultad de Educación. Y aquí los vamos a atender con mucho entusiasmo. Van a estar los directores de las carreras para responder todas las preguntas. También hay estudiantes de las carreras que les pueden responder a inquietudes que tengan respecto a qué significa ser estudiante en el UDP de una carrera de pedagogía. Gracias. 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 Gracias.